INDISCUTIBLEMENTE CHOI SI CON 24 ESTRELLAS JULIE Y LA CHICA DEL ANTIFOX ELAS SON LAS VOCE DE 2012 MUCHAS FELICIDADES DE PREMIO FAMA ESTE TROPEO NO ES NI PARA JULIE NI PARA MÍ ES PARA LA GRAN SEÑORA GENI RIVERA EXACTAMENTE CON MUCHO CARIÑO ES UN HONOR PARA NOSOTROS HACER LES COMENAJES PARA LA DIVA DE LA BANDA Y ELLAS DESPIDEN NUESTRO PROGRAMA CON UN TEMA ASÍ UN TEMA MÁS ELLAS ELLAS